¿Qué viene a transmitir acá la experiencia Endeavor 2016? Básicamente lo que viene a transmitir es mi experiencia como emprendedor, no vine a dar una clase, no vine a dar una lección, solamente a contar parte de mi experiencia como emprendedor en estos últimos 20 años y las dificultades que atraviesa sí o sí cualquier emprendedor a lo largo de su trayectoria. Y de alguna forma como fui sorteando algunos de esos inconvenientes y qué experiencia, qué aprendizaje me dejó cada situación de ruptura, de conflicto, de desafío. Realmente una separación societaria es un momento muy doloroso, es traumático y el aprendizaje que me llevé de ese momento cuando yo de alguna forma se rompió esa sociedad inicial que yo tenía con mis compañeros, con mis amigos, es que realmente lo que hay que hacer es poner reglas de juego claros cuando uno está por comenzar un proyecto, es sentarse, discutir algunas cuestiones, qué va a hacer cada uno en una sociedad, porque generalmente emprendemos con amigos, con conocidos, con familiares y a veces esos vínculos tan cercanos hacen que no nos pongamos a discutir cosas que son importantes. Y cuando el conflicto ya está encima o está cerca es muy difícil acordar, entonces uno tiene que acordar en tiempos de paz, cuando comienza con un proyecto. Algo que ustedes analizan permanentemente es la satisfacción del cliente, digamos, y esta regla que habían puesto de que cada persona podía entrar a cualquiera de los locales. Comentame un poco cómo fue buscar esa vuelta de rosca en el negocio. Yo creo que tiene que ver con un concepto de simplicidad, de hacer algo simple para la gente. Hace 20 años atrás había un sistema como muy rebuscado, donde uno iba a un gimnasio y le decían, podés entrar martes o jueves o tomarte a clase, aquella no, y si vas dos días por semana pagás un precio y si vas tres, otro. Dijimos, acá hay una oportunidad para simplificar y entendimos que la gente lo iba a recibir bien. Entonces, unificamos en un solo carnet la posibilidad de acceder a todas las sedes que teníamos en aquel entonces y a todas las actividades que hay dentro de Mediathlón. Hoy Mediathlón tiene más de 15.000 clases en toda la red, más de 15.000 clases grupales, mensuales, es un número enorme y la gente disfruta de eso, de tener esa flexibilidad y que no le pongan límites para utilizar las instalaciones y los servicios. Un poco a nivel de servicio, pero a nivel de sentido de pertenencia, ¿qué es lo que tratarán de buscar? De alguna forma que el todo es mucho más que la suma a las partes, que uno se termina adhiriendo a un sistema, a un sistema que te da muchas oportunidades, mucha flexibilidad, diferentes servicios, distintas clases en distintos barrios, eso, estar de alguna forma vinculado a un sistema que te da mucho más, que es mucho más que un gimnasio. Para finalizar, ¿algunos tips o algo, recomendaciones que vos hayas querido transmitir en concreto a los emprendedores de hoy? Una, te la dije antes, es acordar cuando uno va a formar una sociedad, la innovación, la innovación es muy importante, innovar, innovar para crecer, la perseverancia es una cuestión fundamental, porque los emprendedores sí o sí vamos a atravesar situaciones de mucho conflicto y hay que ser perseverantes para sortear esas situaciones. No es tan importante las veces que nos caigamos, sino todas las veces que nos podamos levantar y los aprendizajes que podamos llegar a tener en esas experiencias.